Hoy Te asustaste Dejo tu trata que te asustes Que me tengas miedo Ay como le tienden un pollo Por ahora que la tenia bien quistecito que era miedo Yo ve que a ella le había parado O asi es como lo asustaste Si que lo tengo bien docilito Como si es alambre Me lo compongo Con saliva De este chat No gracias Van a ver un video Donde vamos a la fiesta Y pues apruebo este chile Y pues me voy para detras Para que yo no me vea Me pongo a chillar Pica pues Mirando de balde Como que mira el pobre perro como sabe Y Y el señor me toma este video Y dice Pero que valiente esta señora Más no sabe que lo valiente es un ratito Y ahí es algo chispado Lo que pasa es que lo que tienes el chile que pica No pica en el momento hasta después Como al minuto viene sintiendo Y una picazón Y una picazón que no te deja Que por mas que respirete Yo me fui para detras Y yo le hacía Que quería Pero que terrible Y mira a ver Y si alguien te pone un reto Que te comas una cucharada de chile Y te la comes Por reto No No Es que no se si los riñones Me estan molestando Y cuando como chile Siento terrible No esa es excusa Porque el chile no pasa para los riñones Ah no pues Tienes que ah no Pasa por el estomago Y después por el intestino Y después todo ¡Ay! ¡Ay! ¿Y que contas pues? Que ahora a partir de las 6 de la tarde amigos Vamos a estar en vivo Así es de que todos los de Youtube Todos los de El Salvador 4K Vamos a estar activos Y en movimiento Y en movimiento Como dice Don Barra ¿Quiénes van a estar? Voy a estar yo El burro por delante Va a estar el Don Pollo La Sirenita A sus órdenes Para todos mis amigas bellas Mis amigos Y pues ¿Y los amigos no son bellos? ¡Ah! Claro que son bellos Por dentro y por fuera Ah como dices Como dices amigas bellas nomas Todas mis amigas preciosas Que se encuentran en el trabajo Y las que no se encuentran en el trabajo Las invito Para ellos que están sufriendo frío ahorita Ya en Estados Unidos Ay si supuestamente eso Dicen que con solo agua Este se está congelando el agua Hasta aquí Mira como se están moviendo las aras Si Hasta hoy Pero aquí de frío De calor que No pero ya está fresco Porque otro día a esta hora Estaban calores Ah donde estuvimos a En Uxulután Que te digo que donde fuimos Allí si mira En Uxulután A decirle algo pollo Guarutinia 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 que Allí si te digo que los dientes Me tataseaban Tete que? Tataseaban A ver que es ese tataseaban Que le hacían Ay como jamás Del viento que está haciendo aquí Esos son los frentes fríos Que vienen de Estados Unidos Sabes que hoy en la noche Va a estar un poquito frío Y si querés vamos al Pital A recibirlo allá Allá donde va a estar bonito ahora Por donde queda el Pital Yo ni conozco Ay dios En Chalate hija Es la punta más alta del Salvador El cierre más alto del Salvador Y depende a que hora vengan Los de El Salvador Todos mis amigos vamos a ir Pues vámonos para allá entonces Ok 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 Pero ya no aguantan el frío Y a mi no me van a decir nada Porque allá si baja la temperatura No pues yo me voy a poner Que sea un pantalón tuyo Porque allá lo que tengo Ya no me quedo Ay Pues si entonces a que hora? A partir de las 6 horas Es de El Salvador 6 horas 6, soy Las 6 de Soy, soy, soy Soy, soy Que sos? Guarutinia Guarutinia A partir a las 6 de la tarde Ahora El Salvador Vamos a estar en vivos amigos No se les olvide oiga Vaya mira que fácil es Ok Dale vos quiero decir A partir de las horas de 6 6 horas Bueno ellos ya saben Es que las 6 horas Es las 6 de la mañana Vaya no Las 6 de la tarde En hora militar Tienes que decir Las 18 horas del Salvador Ajá sí Decí pues Las 6 horas del Salvador No Esa es las 6 de la mañana O las 6 Las 6 de la tarde Hora del Salvador Ah vaya Y allá por Nueva York Virginia y todo eso Los lados del Este ¿Qué hora va a ser? No sé ¿Qué hora? Una hora más Las 7 de la noche Ajá Y allá en el lado de California Los Ángeles y todo eso Las 8 Las 8 Allá es menos Guarutinia ¿Por qué menos? Porque está en otro lado Está en la costa del Oeste En Australia En Australia Preguntarle a tus amigos de Australia El siguiente día Bueno que hagan las conversiones ellos pa' La cosa La cosa que ponemos como Ponemos como ¿Cómo se llama? Como Como punto de referencia La hora salvadoreña Porque como Si son del Salvador Van a saber a qué hora es En cada país donde ellos entran Así es que estamos esperando a Miki A Armando A Normita Y no sé si va a venir la tía Lidiona Pero no estoy segura Pero si el caso viene Allí la van a ver ustedes Que se ha presentado Si nomás nomás vos El Don Pollo Y Normita Y Armando Y la Miki Va entonces Ahí estamos siempre oiga Ahí estamos siempre oiga No se les vaya a olvidar oiga Véalos ahí en vivo oiga Y suscríbanse Al 4K Salvador 4K oiga Ay eso es importante Que se suscriban Mira porque Ni cuentas La gente Cuando Cuando están en vivo No se dan cuenta Porque no les llega la notificación De que están en vivo Si están suscritos Les vaya a dar una notificación Que el canal está en vivo ¿Verdad Sirena? Así es Entonces ¿Cuál es la invitación? Que se suscriban ¿Y qué más? Al Salvador 4K ¿Pero qué más? En YouTube Ajá ¿Pero qué más? ¡Dale like! 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 Así ven la manita que está para arriba Así es Pero si no les gusta Pues para abajo También se aceptaban No, no, no Para allá no No, por eso pero Como ahí cada quien Ahí es como votación Si te gusta para arriba Y si no te gusta para abajo Y si le caes mal También le dan para abajo Porque hay videos que están bonitos Pero como hay gente que Como dice ahí el dicho va Que no usamos moneditas de oro Para caer bien a todo el mundo Así es Entonces hay una gente que le dan manito para abajo Solo por fregar Así ven Mmm La intención de nosotros es que solo vayan Para arriba Ay no, así Yo sé que solo gente bella Tenemos Mira ave y contanos Cómo estamos para navidad Pues ya estamos ¿Qué fecha es hoy? Ay le hemos dicho qué día es va La gente a hablar Ay también Aprovechando que estamos acá presente Y estamos solo nosotros Va acá Y pues este Quería comentarles algo Que hay amigos Que que me hablaron Hace como un mes O mes y medio De que querían mandar la donación Para los juguetes Para los niños Este dinero Para poder Para navidad Ajá para eso Ella es De parte de El Salvador Cuatro Cava Para poder ayudar a los niños De de Para hacerle una fiestecita Ahí en la casa Entonces pues esta es la oportunidad Para hacerles el llamado Ya que yo soy guarutilla Como me dice mi primo acá Y yo Natalia No te lo digo yo No solo te lo decís Porque sabes Este Si claro que ella lo se va Pero quería hacerles la invitación Que si está ese bello corazón De esas personas Que me llamaron Y pues ya que yo pues Ya porque yo soy así Pues no No anoté los números De teléfono pues Y yo no hallaba como Comunicarme con ellos Y pues acá Ya les va a llegar Este video Donde les hago la invitación Que no interesa Cien Ni doscientos Allá lo que su corazón Les pueda Y cinco Un dólar Dos dólares Claro Como solo En cifra grande No porque Primero lo grande Entonces Si entonces Yo no los estoy pidiendo Cantidad ni nada Sino que Ellos se ofrecieron Ni tampoco les estoy pidiendo Yo Ah la persona que hay llamada Ellos se ofrecieron Una ayuda para Para los niños Pero contanos Como es lo que tienes planeado Para hacer ahí Pues yo había planeado Hacerles una cenita Para el mero 24 de diciembre El mero día Ah el mero día Y cena Porque Porque ese día Crees que dejen ir a los niños también Si pues mira En la casa siempre se reúnen Muchos niños Porque en la casa Como si hay más ambiente Sienten una tranquilidad Los niños Porque vos llegas Te portas bien con ellos Se les A veces Si todos los años Jonathan lleva pan especial Se les hace chocolate Se les hace café A los niños Y sobre todo Y sobre todo Pues lleva una cantidad De cuetes Ah pero también Este Hay Los niños revientan cuetes Así la edad Este Y las niñas pues Estrellitas No pues si Pero eso no es para eso Eso es lo que yo llevo Ah pero no es porque Le vamos a dar cuetes A los niños Porque tampoco Los Como se llama Pero ellos se motivan La púlbora es para nosotros Y ellos llegan a ver Como la reventamos nosotros Y ellos llegan a ver Para ellos Jonathan lleva unas luces Que si más La vez pasada Me quemaba las nahuas Porque Porque A la Lidiona A la Lidiona Fue que le iba a quemar Las nahuas Te acordabas Se dio vueltas Se dio vueltas Las luces del campero De bengala Y que comiense Yo estaba vendiendo Cuetes amigos Tenía Ay yo ni hallaba Para donde agarrar Y que me tiro el cerco Para el otro lado Y la gente Y a la Lidia Que le pegó en la pierna Una luz de esas Ay pero ese día No que barbaridad Pasamos un día Pero ahí aprendimos Para que cuando se revientan esas cosas Hay que ponerle ladrillos Algo para que esas cosas No se caigan Ay si pero nadie En allá va para donde agarrar Y yo lo que cuidaba Era los cuetes Que barbaridad Como siempre va Pues si entonces Volviendo al tema Los niños Entonces Entonces lo querés hacer el 24 Ajá Pero Nosotros Dialogábamos Anoche con una amiga Que posiblemente Que en estos días Antes de la navidad Hagamos una piñata Para que los niños Lleguen Se reúnan Y pues me decía Va que ahí Se anotar a los niños Pero vos me estabas diciendo Que pues que Puede No puede alcanzar los juguetes Que es mejor Por edad Ah por edad Es decir Por ejemplo Niños menores De 7 años Van a entregar los juguetes Y a los dos manos Más refrigerio Porque Si contamos los niños Son como 100 Más de 100 niños Quizás ahí va Si Y este Y luego Si se hace público De que va a haber una fiestecita Ahí van a llegar Hasta niños de otro lado Si ajá Pero antes Yo les quiero hacer unos panes relleno A los niños Ah una 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 Pero eso fue porque Una amiga tuya Quiere hacérselo antes De esa fecha Ajá Si Una amiga Entonces este A partir de ahí Vamos a ver como sale Para planear una mejor Fiestecita para los niños El 24 de diciembre Si Dale juguetillos Dale unos juguetillos Aunque sea juguetillos de dólar Ah no no Una muñequita para un niño Es que mira Ellos se sienten bien Aunque sea con un juguetillo pequeño Las niñas con unas muñequitas Ellos se sienten bien Por eso entonces La idea sería entonces Para el 24 de diciembre Un refrigerio y un juguete Aunque sea sencillo Sencillo Así es Y dale un pancito Porque yo en las navidades Quiero que sepan que yo para navidad Costumbre hacer tamales de gallina Y sé hacer Compro pan y pues No hacemos pan relleno va Sino que hago la gallina guisadita Con verduritas Y ahí van a ver ese video ustedes Porque quiero que también ustedes vean ese video Para como preparar la navidad Es como gallina guisada Si Le echas el pan La papita La zanahoria Y todo eso Le echas en un pan Y queda como pan con pollo Claro Pero versión Gladys Ajajaja Si Y pues No sé si para ustedes está bien eso Pero para mí yo siempre Sea Entonces la mano sería para planificar eso El 24 Porque la que querés hacer antes de los sanguchitos Esa ya la tenés Para la persona que te lo enviaron Si Ya me hablamos anoche Y yo le digo que fuera bueno De que se hiciera algo antes Para que los niños ya veamos Cuantos niños ustedes van a ver Ese día pues Ojalá primero Dios mi primo esté presente Para que vea la cantidad de niños que van a ver ¿Verdad? Y que se hagan presente el 24 Para recibir su donación Una muñequita O un carrito Bueno entonces El llamado sería para cualquiera que se quiera unir a la causa ¿Verdad? Claro Si Yo tenía Como yo te digo Porque a los niños de ahí de la zona Ahí no reciben regalos Es mentira ¿Verdad? Que los papás le van a dar regalos a los niños Sí, sí Porque son bastantes recursos Sí El caso, recursos Fíjate que mi papá para Estaba en lo del agua potable Siempre él llevaba un cuaderno Siempre los de ¿Cómo le llaman? De De Adesco Mi papá estuvo en el Adesco Y pues mi papá ya andaba recogiendo el alcalde Porque el alcalde Donaba lo que eran muñecas para las niñas Y carros para los niños Entonces este Él se preocupaba por andar apuntando En casa en casa Los cuantos niños habitan en la casa Según la edad de los niños Si el niño ya tiene 10 años No le daban juguete ¿Verdad? No que solo refrigerio y la piñata y el Pero ya de 8 años en adelante Para abajo Pues ya a estos niños Si les daban su carrito Y a las niñas de unos 8 años Todavía reciben su muñeca Pero no sé ¿Verdad? Sí, sí ¿Por qué no? Porque puedes anotar y luego llegan otros niños Y que tal vez no están anotados ahí Lo único que sabía es que el alcalde siempre llevaba de más Porque si no alcanzaba siempre le daba a los demás niños Pues sí, pero es que con eso que anotaste comprometes a darles algo En cambio, si no anotas Pues ahí le das al que alcance Porque tampoco no sabemos si vamos a lograr recaudar o no O vamos a lograr Entonces, ahí sería yo creo que no más solo de hacerlo Invitar a los niños que lleguen Decirles que va a haber no más piñata, refrigerio y regalitos para los de determinada edad ¿Así como Pox? ¡Ay Don Pox! ¡Ay Pox! ¿Pox? ¿Qué anda haciendo Don Pox? El movimiento Él recibe su... Así niños así pues se les da su carrito Y pues a las niñas pequeñas también su muñequita Y ya la de 12 años ya se busca una piedrita para... ¿Para qué? ¿Una piedra de molera entonces? ¿Una piedra de molera entonces? ¡Una piedra de molera! ¡Ya para que vayan agarrando talla de mujeres! No, entonces a ver qué dicen las personas que te miran tus amigos de YouTube Y a ver si se puede planificar algo Y si no pues nos vamos a quedar solo con las intenciones No, fíjate que ellos tenían buenos... Sí, hay varios que ya te contactaron y te han dado... Sí, sí, sí... Te han dicho que están dispuestos a colaborar, ¿verdad? Entonces, si ven en este video, como bueno grabaste los números ni nada, que te contacten de nuevo Pues hay personas que me han dicho... Pero ya por qué me dicen yo no voy a... No voy a interpretar mal que yo les estoy pidiendo Porque a veces ponen ahí en comentarios de que yo ya me estoy volviendo aquí Que allá no... El que tenga... Es una persona nomás y no hay que generalizar Porque una persona malintencionada que ponga con el pario tampoco es de generalizar a todos No, porque... Así que usted me queda de los chambres que le cuentan Así es de que yo, si el que tenga voluntad y le nazca del corazón ¿Por qué eso va? Por eso les digo que no es necesario ni que de 50 con lo que dé lo que puedan va Porque yo comprendo que hoy cuesta ganar el dinero ¿Hoy o siempre? Hoy y siempre cuesta ganar el dinero Ah, pues entonces ahí estamos a las 6... ¿Qué día es domingo? ¿Ahora es día domingo? Ah, hoy es domingo... Yo ya no sé en qué día estoy, pero que hoy voy a estar en vivo o voy a estar en vivo O sea, hoy es el día que suba este video, supone... Hoy es domingo 20 de noviembre No se les olvide, amigo, oiga... Ahí estamos siempre, oiga... Ahí estamos siempre, oiga... ¡Vamos! ¡Vamos!